Cientos de obreros del llamado Movimiento 20 a 32 enloquecieron la fronteriza ciudad de Matamoros con un mega plantón y marcha donde además de desconocer a los actuales líderes sindicales punaron por sumarse a otros gremios laborales independientes. La cita fue a las 10 de la mañana en la plaza principal matamorense o plaza Hidalgo, convocados por la abogada Susana Prieto Terrazas quien se ha convertido en representante de este movimiento. Desde las 8 de la mañana comenzaron a llegar al espacio público ubicado frente a la alcaldía, donde en punto de la 11 de la mañana horas hizo su arribo la abogada juarense, quien subió al kiosco principal al ritmo de Jimmy the Power, de Molotov. Resguardada por un improvisado grupo de seguridad encabezó la multitudinaria asamblea donde los puntos principales eran desconocer a los líderes de los actuales sindicatos adheridos a la CTM, propuso la creación de un nuevo sindicato o la adherencia a alguno independiente ya existente, si deciden hacer uno nuevo el proceso. Sería más tardado ya que hay que pedir la autorización, pero hay ofrecimientos de otros independientes de Nuevo León de prestarnos su registro y actuar bajo las condiciones de ustedes, dijo la abogada. Entre amenazas de bomba que quedaron en falsedades y gritoneos a mano alzada los cientos de presentes aseguraron que querían sumarse a las agrupaciones ya existentes para separarse del Sindicato de Obreros Industriales de la Industria Maquiladora, SJOIM, encabezado por Juan Villafuerte Morales, el Sindicato Industrial de trabajadores en plantas maquiladoras y ensambladoras de Matamoros y su municipio, de Jesús Mendoza, el Sindicato de la Química y Petroquímica, de Alfredo Bazán Serrano y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora y Ensambladora, de Rubén Uribe, todos. De la CTM, entre las pancartas se leían los nombres de plantas como, Coca-Cola, Porta, Systems Caselite, Mecalux, Spidems, Aptibro, Berta, Audura, Pevac, Aptib, Componentes, OHD, Pevac, Autolib, Toyoda, Flux, Metal, Empaques, Río, Grande, Candados, Universales, Cepillos de Matamoros, Componentes, Universales, Aips, Atridon, X, Ctes, Kongs, Ver, Procesos, Logísticos, La Salinera, Polite, Colson, Sancticos, Tarkeyavs, Prieto, Terrazas, Ponderó los arreglos a los que se ha llegado en la gran mayoría. De las empresas que aceptaron las condiciones 20 a 32 desde el 11 de enero que comenzaron las movilizaciones, solo faltan 5. Empresas para carro completo. ¡Gracias!